clase grotis mosaico de leches con fresas el día de hoy nos van a acompañar a desmoldar y decorar una gelatina de 10 kilos quiero que vean recuerden siempre sus manitas limpias este es un mosaico con mezcla base y relleno de fresa mucha mucha fresa la temática es de sonic vean qué deliciosura recuerden que si ustedes quieren aprender a elaborar lo que es la mezcla base o también cómo hacer paso a paso el mosaico perfecto para tener un sabor y una consistencia perfecta super manejable pueden checar todos los vídeos en nuestro canal de youtube delicias delis gelatinas postres y blogs miren aquí tenemos ya nuestra gelatina perfectamente desmoldada vamos a ocupar el mosaico de piña y mora azul de gary para decorar y este es el diseño que le vamos a poner es un transfer recuerden que el transfer es una hoja totalmente regular con tinta 100% comestible del diseño temo personaje de su preferencia y aplicarlo es súper fácil ya que tenemos nuestro diseño recuerden que de preferencia siempre va a ser en una base blanca para que se adhiera perfectamente los centramos lo mejor posible y con la yema de nuestros deditos vamos a adherir la hoja y lo más recomendable es que esperemos de 15 minutos a media hora a que traspase perfectamente nosotros también le vamos a poner el nombre para que sea un diseño más personalizado comienzo a decorar y seguimos con los tips de gelatina en decoración para darle un efecto y un acabado más bonito a nuestro trabajo a mí me gusta ponerle un poquito de mosaico dependiendo la temática o el personaje que estamos elaborando para que luzca muchísimo mejor y vamos a hacer eso en todo el contorno de nuestra gelatina mientras tanto tenemos que tener preparada una gelatina cristalina de gary y un poquito de diamantina comestible porque le vamos a dar un efecto padrísimo a nuestro trabajo terminado también voy a ocupar colorante azul y amarillo muy bien aquí ya colocamos lo que es nuestro mosaico de mora azul y de piña de gary la verdad da otro efecto muy padre y ahora les voy a enseñar una técnica muy sencilla muy fácil en un platito recipiente vamos a añadir unas gotitas de colorante de preferencia al líquido de la marca de nuestra preferencia solo muy poquito y voy a añadir unas gotitas de agua lo mezclamos super bien ya que diluimos el colorante con las gotitas de agua vamos a tomar un poquito de algodón y sumergimos todo 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 el colorante y vamos a hacer lo siguiente en nuestra gelatina vamos a dar toquecitos como si estuviéramos pintando en todo el contorno del transfer quiero que vean qué efecto tan padre le da prácticamente estamos pintando la gelatina y luce padrísima no necesitan poner mucho y seguimos esperando otros minutitos a que el transfer siga pasando perfectamente mientras tanto aquí en esta jarrita tenemos gelatina cristalina a temperatura ambiente vean súper líquida súper transparente sin grumos ni burbujas y vamos a darle nuestro efecto mágico con un poco de diamantina tornasol incorporamos súper bien y vean qué padrísimo efecto se logra ahora ya nada más esperamos un par de minutitos para que esté listo nuestro transfer adherido y empecemos a dar ese brillo a nuestra gelatina muy bien deliciosura después después de 15 minutos vamos a retirar nuestro transfer y pues veamos la magia veamos qué tal se adhirió nuestra imagen comestible vean nada más que precioso queda ahora vamos a retirar el transfer del nombre ya vieron qué espectacular luce ahora lo que vamos a hacer con nuestra gelatina cristalina con diamantina vamos a comenzar a colocar una capita en toda nuestra gelatina recuerden que está a temperatura ambiente entonces la podemos esparcir perfectamente para crear un efecto tipo espejo y con mucho brillo que le va a dar un acabado muy muy padre y diferente a nuestro trabajo final esto lo pueden hacer tanto para las gelatinas grandes, individuales, gelapaletas y la verdad es una técnica padrísima el resultado les va a encantar ahorita les muestro cómo queda voy a acercar la cámara para checar cómo está quedando y vean la diferencia porque si se ve bastante la diferencia aunque no lo crean de únicamente el transfer a ponerle esta plaquita vean qué padrísimo luce espero que la cámara le haga justicia vean qué hermoso trabajo y lo que me gusta de la técnica de pintado que les enseñé el día de hoy es que no se ve el inicio ni el final no se ven líneas, no se ven brochazos queda muy muy padre es un diseño totalmente único, exclusivo vean las letras, el número el personaje de Sonic el nombre de Emiliano todo queda genial y pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más esperamos les guste este videíto si quieren aprender a hacer el mosaico perfecto la mezcla base que es la más deliciosa pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales si llegaron hasta aquí gracias por habernos acompañado una vez más y nos vemos en el próximo video adiós